Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Pese a la temporada de lluvias, autoridades aconsejan a habitantes de la costa y tierra caliente de Michoacán estar atentos por las altas temperaturas que se esperan en los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se esperan lluvias de ligeras a fuertes en la tarde, pero también advirtió altas temperaturas. Se dijo que para la región de Infiernillo, Apatzingante, Palcatepec, Buenavista, Huetamo y Lázaro Cárdenas, los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población hidratarse y tomar medidas para proteger a los menores de altas temperaturas. Se cumplió un año de la detención del fundador de grupos de autodefensas en Michoacán, doctor José Manuel Mireles Valverde, habitantes de diferentes partes del estado, principalmente de la Tierra Caliente, se dieron cita en la Plaza de Armas de Morelia para manifestarse a favor de la liberación del ex líder autodefensa José Manuel Mireles Valverde, quien se encuentra preso en un penal de Sonora. Poco después de las 18 horas de este sábado, grupos de comuneros de quien fuera líder el doctor Mireles, familiares de ex autodefensas detenidos, madres de personas desaparecidas y ciudadanos en general, llegaron al primer cuadro de Morelia para participar en este evento encabezado por Hipólito Mora Chávez. Este fin de semana se realizó en Michoacán la Pinta del Mural Comunitario para la Prevención Social de la Violencia en México. Jóvenes, hombres y mujeres de Morelia y Lázaro Cárdenas participaron en este evento que se organizó de manera simultánea en 28 estados del país. El evento de Morelia se desarrolló en Colinas del Sur, donde participaron niños y jóvenes de esta colonia y sus alrededores que previamente participaron vía redes sociales y escribieron mensajes de paz. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Michoacán, acordaron este viernes designar vicecoordinadora a la legisladora Yanitzi Palomo Calderón. Palomo Calderón sustituye en esa responsabilidad a Nayeli Avila Madris. Lo hará por el periodo que resta a la actual legislatura, que concluirá su trabajo el 14 de septiembre del presente año. Lo anterior en atención a los ajustes, luego de la reincorporación de los diputados Omar Noé Bernardino Vargas y Salomón Fernando Rosales Reyes. Un hombre fue asesinado la mañana de este sábado por sujetos armados que al parecer ya lo esperaban frente a su domicilio, en la colonia Buenavista, al oriente de Morelia. Los hechos se registraron al filo de las 10.30 de la mañana, cuando el sujeto de aproximadamente 35 años de edad, hasta el momento no identificado, llegaba a su domicilio en la calle Tuleros de Purenchecuaro, casi esquina con avenida del Estudiante, y desde la acera de enfrente los sujetos le dispararon en varias ocasiones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Al menos dos personas resultaron heridos al chocar un Volkswagen contra un Zuru en el Libramiento Sur, casi frente a la Casa de Gobierno. Las condiciones del suelo mojado por las constantes lluvias ocasionaron que el conductor de uno de los vehículos perdiera el control, luego de que patinó su vehículo y no evitó chocar por alcance con el Zuru, que esperaba la señal del semáforo. Ambos conductores fueron atendidos en el lugar por socorristas, que recomiendan a los conductores extremar precauciones cuando manejen bajo la lluvia o con el suelo mojado. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que un juez condenó a 60 años de prisión a un secuestrador que fue capturado en abril del 2013. El ahora sentenciado Jorge Enrique G. y sus cómplices ya no saldrán de la cárcel, luego de que la representación social logró acreditar su participación en tres secuestros en Morelia. Uno de los secuestros fue en 2012 contra un comerciante de la Torre Molinos. El segundo y tercero también fueron contra empresarios de Morelia, a quienes sometieron con violencia y obligaron a pagar fuertes sumas de dinero como rescate, pero gracias a que denunciaron se pudo detener al líder de esta banda con sentencia de 60 años de cárcel.